Bueno, buenas tardes, señores y señores diputados. Con cuero ilegal queda abierta la presente sesión. Invito al señor diputado Raúl Fernández y Rubén Galassi a acercarse al mástil de recito y ser la bandera nacional. Se encuentra consideración en la Cámara la versión taquiláfica correspondiente de la sesión ordinaria de fecha 14 de febrero. Si los señores diputados tienen alguna observación que realizar, por secretaría se tomará nota, caso contrario se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados de fecha 28 de febrero de 2019. Comunicaciones oficiales del 1 al 6. A sus destinos. Dictámenes de comisión del 7 al 11. Al orden del día. Del Poder Ejecutivo del 12 al 14. A las comisiones asignadas. De los señores diputados, proyectos de ley. Del asunto 15 al 26. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución. Asunto número 27. A la comisión asignada. 28. Diputado Burger, tiene uso de la palabra. Que se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Perdón. Bien, gracias diputada. 29. A la comisión asignada. 30. Diputado Giustiñani, tiene uso de la palabra. Sí, presidente, que se reserve sobre tablas. Bien. Proyectos de declaración del 31 al 34. A las comisiones asignadas. Proyectos de comunicación del 35 al 41. A las comisiones asignadas. 42. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Preferencia. Preferencia para una asesor. Bien. A votación, la preferencia para una asesión. Aprobado. 43. Diputado Caballero. Preferencia para una asesor. A votación, la preferencia para una asesor. A aprobado. 44. Diputado Rubio, tiene uso de la palabra. Para su posterior tratamiento sobre tabla, presidente. Bien, diputado. Del asunto 45 al 57. A las comisiones asignadas. De los particulares, asuntos 58 y 59. A sus destinos. A los efectos de dar ingreso a los proyectos, sirvanse, señores legisladores, solicitar la palabra. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Es para ingresar un dictamen que hemos producido en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y en relación a la nota presentada por la señora Susana Beatriz Bertón, en donde solicita poder tomar juramento e incorporarse a este cuerpo en reemplazo de la exdiputada Claudia Moyano. Y que se trate sobre tabla para que después se pueda proceder al juramento respectivo. Bien, gracias, diputado. Diputado Mirabella, tiene uso de la palabra. Sí, gracias. Para dar ingreso a un proyecto de un pedido de informe y pedir preferencia a una sesión tal cual fue acordado en la labor parlamentaria. ¿Cuál es el proyecto, diputado? ¿Cómo? ¿El proyecto era? ¿El texto? Es un proyecto, un pedido de informe por el cual se solicita al Poder Ejecutivo información sobre la licitación pública que ganó el señor Horacio Bella y qué servicio presta el gobierno provincial. Bien, la votación a preferencia por una sesión. Aprobado. Diputada Gutiérrez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, para dar ingreso a un proyecto de ley que faculta a los colegios profesionales, si así lo manifiestan, el lenguaje inclusivo, la utilización del lenguaje inclusivo en la denominación de los mismos. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Bertero, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, para presentar, ingresar un proyecto de informe y pedir preferencia para una sesión donde solicitamos dirigir, está dirigido a la Secretaría de Energía de Nación para que informen los motivos por los cuales se retrasa la autorización a ENERFE, Energía Santa Fe, Empresa de Gas y Energías Renovables, para poder brindar el servicio de gas natural en el troncal y los derivados del GENEA, del gasoducto del noreste argentino. Gracias. Bien, a votación a preferencia para una sesión. Aprobado. Diputada Meyer, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a dar ingreso a un proyecto de comunicación, un pedido de informe sobre la situación de los jardines de infantes en la ciudad de Villa, Gobernador Galvez. Bien. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para ingresar un proyecto de comunicación que está ligado a uno de los pedidos de preferencia, donde pedimos información sobre la concesión, digamos, de la provincia, al ente portorio de la provincia de Santa Fe, para qué pasó entre el 29 de marzo del 2014, que era la fecha de vencimiento de los 20 años, que fue en el 94, y recién se dio la renovación mediante decreto firmado por el Gobernador el 17 de enero del 2019, con lo cual quedaría un caso de vacío jurídico entre 2014 y 2019, cuáles son todas las acciones que se desarrollaron en ese interregno, digamos, qué variedad jurídica, pedimos un informe de la Fiscalía de Estado. Y además pedimos cuál es la opinión de la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, acerca de la titularidad dominial de los terrenos y lo que en ellos se haya construido dentro del espacio perteneciente al puerto de Santa Fe. Y además, al no poseer título, como estamos informados nosotros, si por parte del puerto de Santa Fe, los emprendimientos realizados dentro del ámbito del mismo y bienes, de acuerdo, se siguieron la norma antilavada de dinero, tanto nacionales como internacionales. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Giustiniani, tiene usted la palabra. Estoy ingresando un proyecto de comunicación junto con autores de muchos proyectos que hacen referencia a los tarifazos. Me acompañan con la firma en este ingreso la diputada Burge, el diputado Rubeo, la diputada Chialvo, el diputado Oliver, la diputada Yacone y el diputado Boscarol. Evidentemente, viendo la lista de los proyectos enviados por el señor Gobernador a esta legislatura, no está entre sus prioridades la cuestión de los servicios públicos. Evidentemente, no tiene preocupación por los tarifazos que estamos padeciendo. motivó ayer una multitudinaria movilización en la ciudad de Rosario. Hay una gran preocupación en las familias, en los comercios, en las industrias. Hay una realidad de un modelo económico nacional que golpea fuertemente y en este aspecto de los servicios públicos también se manifiesta en los servicios de luz y de agua. Hemos manifestado y propuesto distintas soluciones desde las distintas bancadas y nos parece que es un despropósito esperar hasta el mes de mayo el tratamiento de un tema que golpea a toda la sociedad. Por eso, Presidente, le pedimos al gobernador, señor Gobernador, el ingeniero Miguel Lifchi, que envíe todas estas propuestas que son una salida para evitar los tarifazos que ya vamos a tener, ya tenemos en el mes de enero, de febrero y de marzo respecto a la cuestión eléctrica, que van a seguir en abril con la cuestión del gas y que van a seguir también con la cuestión del agua. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Galassi, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para solicitar preferencia para dos sesiones del expediente 35-042. Es un proyecto de ley habilitado por mensaje 4704 del Ejecutivo que reforma el Código Procesal Civil y Comercial, al que está adjuntado un proyecto de similar característica del diputado Norberto Nicotra. Solicito dos sesiones de preferencia. Bien, la votación de preferencia para dos sesiones ha aprobado. Diputado Blanco, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Para hacer ingreso a un proyecto de ley que me acompaña con su firma el diputado del Frade y el diputado Solís, que tiene que ver con la situación de la empresa Expreso Júpiter en la ciudad de Rosario, particularmente con sus trabajadores. Estamos solicitando la declaración de utilidad pública para preservar las 55 familias de sus puestos de trabajo. Así que es para darle ingreso. Bien. Diputado Burger, tiene usted la palabra. Gracias, Presidente. De acuerdo a la acordada en labor parlamentaria, solicitar la preferencia para una sesión del expediente 36.104, proyecto de comunicación. Bien, a votación la preferencia para una sesión ha aprobado. Diputado Ejiman, tiene usted la palabra. Señor Presidente, primero para solicitar al diputado Giustineni, si es posible adjuntar mi firma al proyecto en rechazo a las políticas tarifarias. Perfecto. Y luego, para dar ingreso a dos iniciativas. En un caso, acompañado también por la firma de los legisladores de mi región, el diputado Pieroni, y también la oriunda de Bernardo Tuerto, Mercedes Meyer. En este tema, que es muy importante para la ciudad de Bernardo Tuerto, tal como es la posibilidad de erigir la Escuela Provincial de Arte Nº 3 en un nuevo espacio donde justamente da respuesta, no sólo a lo que tiene que ver con la importancia educativa en esa área de las artes, sino también con un nivel medio que se haría en un lugar donde Bernardo Tuerto realmente carece, la zona noroeste, donde está una barriada muy numerosa y populosa que requiere desde hace muchísimo tiempo este lugar. El municipio dona un terreno, aquí se trata de que la provincia acepte esa donación con cargo, y hay un gran consenso de todas las fuerzas políticas, sociales, la comunidad educativa, de la propia escuela y de toda la región, así que por lo tanto a esta iniciativa le quiero dar ingreso para que sea reservada para que haya su tratamiento correspondiente. Y el otro tema tiene que ver con que se han cumplido ya dos años del siniestro que fue tan terrible como fue el accidente de dos micros de la empresa Monticas, que nos dio a la legislatura un impulso muy fuerte en este compromiso de tener una nueva ley de transporte que entiendo que a la brevedad podremos tenerla plasmada en Santa Fe, como también queremos conocer el avance que pide la gente, qué pasa con las cuestiones de las acciones judiciales y también el estado actual del funcionamiento de la prestación en el corredor de la Ruta 33. Así que dar ingreso a este otro proyecto de comunicación. Gracias, diputado. Diputado Gendi, usa la palabra. Sí, señor Presidente, para solicitar, para dar el ingreso, perdón, a un proyecto relacionado con una experiencia piloto de juzgados especializados en violencia de género, que toman experiencias que hoy están dando muy buenos resultados en la provincia de Jujuy y en la provincia de Buenos Aires a través de una acordada de la Corte. Gracias, diputado. Y nadie más va a hacer uso de la palabra. Vamos a dar ingreso por Secretaría a los proyectos acordados en reunión, de una labor parlamentaria para su posterior tratamiento sobre tablas. 25 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. Bien, a continuación se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Perdón, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar el dictamen, la nota 9576 del 2019, solicita incorporación a la Honorable Cámara de Diputados de Santa Fe. Bien, entonces hay que votar sobre tablas. A votación la nota ingresada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, aprobado. Se lee por Secretaría entonces la nota. Dictamen número 9576 barra 2019, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado la nota 9576 barra 19, remitida por la señora Susana Beatriz Bertone, DNI 13.694.896, por la cual solicita su incorporación a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe como diputada titular, en virtud del fallecimiento de la señora diputada Claudia Moyano, acompañando certificado de la Secretaría del Tribunal Electoral de la Provincia, en el que consta que la misma fue oficializada como primer mujer suplente por la lista número 6 de la Alianza Frente Progresista Cívico y Social en las elecciones de fecha 14 de junio del 2015. Y, habiendo realizado el correspondiente estudio sobre los requisitos que debe reunir el mismo, y que ésta reúne las calidades exigidas por el artículo 33 de la Constitución de la Provincia, como así, que no se han hallado incompatibilidades para asumir el cargo de diputada provincial, artículo 52 de la Constitución Provincial, y que no se han producido impugnaciones al respecto y sus títulos son válidos, artículo 48 de la Constitución Provincial, esta comisión aconseja aceptar la incorporación de la señora Susana Beatriz Bertone, DNI 13.694.896 al cuerpo, y la adopción de las medidas necesarias para que la misma preste el juramento de práctica. Bien, está en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales... Está en consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación. Aprobado por unanimidad. Invito a la señora Susana Beatriz Bertone a acercarse al estrado para prestar el juramento de ley. Señora Susana Beatriz Bertone, juré por Dios, por la patria, los santos evangelios y por la mujer santafesina, desempeñar fielmente el cargo de diputada de esta Cámara y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben las constituciones nacionales y provincial, si así no lo hicierais, Dios y la patria lo demanden. Invito a la señora diputada Susana Beatriz Bertone a ocupar su banca. Dame la votación, señor presidente. Proyecto de resolución expediente 36.125 de la diputada Silvia Ausburger, por el cual esta Cámara resuelve adherir al paro internacional de mujeres argentinas a realizarse el 8 de marzo de 2019 en el marco del Día Internacional de las Mujeres. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de resolución expediente 36.152 del diputado Rubén Giustiniani, por el cual esta Cámara resuelve otorgar al señor Luis Batistelli, Secretario General de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, la distinción diploma especial en reconocimiento al 100 aniversario de la asociación. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación expediente 36.123 del diputado Luis Rubeo, por el cual se solicita, disponga a reglamentar la ley 13.712, sobre trato digno, votada por unanimidad por ambas Cámaras Legislativas y promulgadas por el Poder Ejecutivo hace más de un año. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. 25 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. A continuación se deben considerar las preferencias del día. Preferencias acordadas para la sesión de fecha 28 de febrero del 2019. Preferencia número 1, proyecto de ley 33.629, mensaje 46.18, adjunto los proyectos 33.095, 33.994 y 34.830. No tiene dictamen de comisión. Diputado Galassi, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente, para solicitar preferencia por dos sesiones. Bien, a votación la preferencia para dos sesiones, aprobado. Preferencia número 2, proyecto de resolución, número 36.031. No tiene dictamen de comisión. Diputado Galassi, tiene usted la palabra. Sí, también de acuerdo a lo que se resolvió en labor parlamentaria, preferencia para dos sesiones y que se ha remitido este proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto con todos los proyectos que plantean alguna recordación de un hecho trascendente, algún aniversario, y que son proyectos que también están en tratamiento para tratar de resolver en conjunto. En la Comisión, insisto, de constitucionales. Bien, a votación la preferencia de dos sesiones, aprobado. En virtud de la acordada labor parlamentaria, corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha. Diputado Caballero. Sí, señor Presidente. Yo lo que quería plantear hoy es la relación que existe entre Argentina y América Latina a raíz de los sucesos que son de dominio público en la República de Venezuela. Yo quiero recordar, en primer lugar, el aporte que ha hecho al derecho internacional por la paz, el principio de no intervención, y también de la no utilización de las fuerzas para derimir deudas que tiene la Argentina. En primer lugar, aunque injustamente es olvidado por los medios de comunicación, el primer premio Nobel de la paz en Latinoamérica y en Iberoamérica justamente es un argentino que es Carlos Saavedra Lamas que a los 58 años en el año 1936 recibió el premio Nobel a la paz por hacer, haber hecho la mediación que logró la paz en la guerra del Chaco, en la guerra del Chaco, el Chaco Boreal entre Bolivia y Paraguay por la disputa de un espacio geográfico de 500.000 metros cuadrados que está en el límite entre Paraguay y Bolivia porque según estudios geológicos detectados por las petroleras había petróleo. Algunos lo llamaron no la guerra del Chaco sino la guerra del petróleo. ¿Por qué? Porque detrás de Bolivia se alictó apoyándolo y proveyéndolo de armas la Royal Dull Shell holandesa e inglesa y apoyando a Paraguay la Standard Oil de Nueva Jersey de Estados Unidos. Todo el problema fue para apropiarse de un terreno que potencialmente luego se comprobó que no había el petróleo y el gas que se calculaba que fuera una posibilitar una explotación comercial. El armisticio se firmó el 12 de junio de 1935 y quiero destacar el papel de Carlos Saavedra Lamas que provocó que saliera a las calles porque el pacto se firmó en Buenos Aires la gente los ciudadanos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires a festejar esto y ni que hablar las masas que salieron en la ciudad de Asunción y en la ciudad de La Paz en Bolivia para festejar la paz. Básicamente la defensa de Carlos Saavedra Lama fue de alguna manera repudiar la acción de Estados Unidos en esta guerra y básicamente por intereses económicos. esto sentó precedente y al poco tiempo en el año 1936 cuando Saavedra Lama tenía 58 años recibió el premio Nobel de la paz. Vuelvo a repetir no siendo solo el primer argentino que tiene varios premios nobles sino también el primer premio Nobel a nivel latinoamericano y iberoamericano. Ahora bien luego hubo la participación de dos personas que aportaron al derecho internacional de una manera muy importante. Lo voy a dar cronológicamente si bien la importancia es distinta. Primero estuvo Carlos Calvo un académico un especialista que prácticamente sentó las bases para la modificación del derecho internacional en los conflictos para evitar las guerras las confrontaciones armadas y posibilitar la paz que fue Carlos Calvo que le quiero aclarar para los que lo quieren googlear pongan doctrina Carlos Calvo porque ni siquiera Carlos Calvo está citado sino que está citado un famoso artista no es cierto actor no es cierto la vida y las peripecias que tuvo que pasar pero busquenlo como doctrina Carlos Calvo porque como Carlos Calvo no lo van a encontrar porque uno de los problemas de Argentina es que vamos negando nuestra propia identidad básicamente en las conferencias panamericanas primero de 1901 que se hizo en Washington y de 1902 que se hizo en México y luego en el año 1910 en la conferencia de Buenos Aires se consagró dos cosas para el derecho internacional primero el principio de no intervención de los pueblos el asunto interno de otro pueblo y segundo la soberanía institucional es decir la soberanía institucional y judicial que los convenios y contratos con capitales y países extranjeros debían tener como resolución de conflicto judicial frente a la posibilidad dentro de Argentina y no fuera de Argentina es decir planteaba la no delegación de soberanía para los contratos los empréstitos etcétera luego en el año 1902 1903 ocurre una cosa insólita Venezuela es bloqueada navalmente y torpedeada en algunos casos como en Puerto Cabello por la flota de tres países de Inglaterra Italia y Alemania motivo cobrar la deuda externa de Venezuela y al igual que Malvinas Estados Unidos rompe la doctrina Monroa de América para los americanos y dice que no va a participar ni opinar sobre este conflicto como hizo el desconocimiento del TIAR que el tratado de intereses que tenía Estados Unidos de proteger el área americana ahora bien en esa guerra que duró un año prácticamente frente a la defección de Estados Unidos en la doctrina Monroa se hizo una conferencia en el año 1908 conferencia de la conferencia de la paz en la Haya donde Luis María Drago plantea basado sobre los antecedentes de Carlos Calvo de que había que básicamente solucionar los conflictos pacíficamente que no se podían cobrar las deudas ni dividir contratos por la fuerza y esto se transformó en una doctrina internacional y por eso Luis María Drago nosotros está en la historia del derecho internacional con el aporte de su doctrina básicamente estos antecedentes luego de paz fueron extendidos en la primera guerra mundial en 1914 donde el presidente Don Hipólito Yrigoyen declaró la neutralidad y luego en la segunda guerra mundial el presidente Juan Domingo Perón declaró la neutralidad es decir hay una continuidad histórica en el derecho internacional de que América Latina y los pueblos del mundo lo principal sea la paz yo quiero aclarar que en la guerra del Chaco murieron 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos donde la mayoría eran chicos de 17 a 20 años mientras la roya de Arcel en Inglaterra y Estados Unidos por otra parte estaban jugando a ver quién se adueñaba del petróleo y en esto me remito a Eduardo Galeano que habla sobre la guerra del Chaco y también Augusto Roas Basto un paraguayo que ha defendido siempre América Latina y dicen los dos países más pobres y más castigados de América Latina los intereses imperialistas los intereses económicos imperialistas lo hacen enfrentar había que leer a estos dos autores sobre esta guerra básicamente por qué hago este relato porque la Argentina con respecto a Venezuela en esta en este espacio en este tiempo histórico yo aclaro que no coincido con el régimen de Maduro básicamente creo que de nuevo Estados Unidos mete la cola como la metió en contra de la doctrina Drago en contra de la doctrina Carlos Calvo y en contra ¿no es cierto? expresamente Carlos Saavedra la más plantea digamos de alguna manera repudio a Estados Unidos por promover la guerra y hoy nos encontramos frente a un país hermano como es Venezuela Venezuela independientemente del régimen que tenga yo no lo estoy defendiendo estoy defendiendo que América Latina sea una región de paz y no una región de guerra donde nunca mueren los generales ni nunca mueren los gobernantes los que mueren son los pobres soldados pertenecientes al pueblo que son masacrados en una guerra que como el Chaco cuando terminó se anunció el armisticio se abrazaban paraguayos y bolivianos después de tanto sufrimiento entonces me parece a mí que el gobierno argentino debería seguir esta política internacional de defensa de la paz de no permitir que otra vez Estados Unidos nos promueva la guerra esta vez bajo la excusa de una ayuda humanitaria los problemas de inclusive los conflictos internos en la doctrina de Carlos Calvo plantea que tiene que haber comités arbitrales para solucionar el problema toda vez que se aplicó un comité arbitral se evitaron la mayoría de la guerra en el mundo solamente se profundizaron cuando se ocuparon por partes de fuerzas extranjeras distintos países en distintas regiones del mundo yo quería hacer esta manifestación señor presidente en primer lugar para reivindicar una línea histórica en el derecho internacional de Argentina y también un llamamiento a nuestro gobierno y a todos los gobiernos de América Latina que conservemos este espacio hermoso que es América Latina como una tierra de paz y no de guerra gracias gracias diputado diputada Gutiérrez tiene usted la palabra gracias señor presidente yo quería hacer una manifestación con motivo de la asunción de la compañera Susana Bertone la correligionaria para darle la bienvenida y decirle que acá en este recinto las mujeres en su totalidad de todos los partidos políticos teníamos en claro que la compañera Claudia Moyano debía reemplazar la otra mujer y esto luego resultó ser unánime por parte de todas las diputadas y diputados de este recinto por eso ella hoy está sentada aquí entre nosotros y es una gran alegría también de que esta cámara haya sido la cámara que votó la paridad y que por dos veces y que todavía no tenemos ley de paridad pero a pesar de ellos todas las listas de todos los partidos políticos que se han presentado a elecciones de frentes partidos etcétera a vicegobernadores gobernadoras diputadas diputados concejalas presidentas y presidentes comunales respetan la paridad y eso es un hecho inédito no tenemos ley pero tenemos paridad en las listas y esto creo que no es casualidad es un mérito del movimiento de mujeres y mucho antes que nosotros mucho antes que nosotras y nosotros estuviéramos sentados en este recinto hubo leyes que nos garantizaron derechos desde hace decenas de años y en los últimos 20 años por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos la ley de cupo y una cantidad de leyes que de alguna manera se dieron porque en las cámaras y sobre todo en la cámara de diputados había mujeres que plantearon esa problemática entonces no somos dueñas las que estamos hoy sentadas acá ni tampoco las de antes y tampoco serán dueñas las que nos precedan perdón pero eso es un mérito del movimiento de mujeres que este 8 de marzo va a ser el paro del 8M como ha sucedido en los últimos años y no solamente por la paridad es por la igualdad de oportunidades la igualdad de derechos para todas las mujeres en todos los sectores de la sociedad porque lo deseable es que esto se traslade a todos los sectores de la sociedad y quizás no nos damos cuenta de que estamos en algún lugar privilegiado por lo menos en mi visión en una provincia donde se respetan los derechos sexuales y reproductivos donde se respeta también el protocolo de atención para los abortos no punibles y en estos días cuando vemos lo que sucedió en Jujuy lo que sucedió antes de ayer en Tucumán decimos algunas de nosotros decimos qué suerte vivir en una provincia donde se respetan los derechos humanos de las mujeres y es de desear que a futuro las futuras generaciones sigan en esto y nosotros seguiremos desde el llano desde una banca desde el lugar que estemos por supuesto luchando por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres nada más señor presidente gracias diputada bien no siendo para más se levanta la sesión y las que se levanta la sesión y las que se levanta la sesión Gracias.